Hola amigos, ¿qué tal? Espero que muy muy bien. Hoy en Luna Ancestral vamos a hacer un nuevo vídeo de mi apartado de esencias, aceites o extractos mágicos. Antes de empezar os recomiendo que os suscribáis a mi canal, le deis a la campanita de notificaciones para no perderos ninguno de mis vídeos y sin más dilación empezamos. Hoy en Luna Ancestral voy a hablaros de las propiedades mágicas y del uso del aceite esotérico, la esencia amansa guapo. Esencia y aceite esotérico es lo mismo, según que parte del mundo se le llama de una manera u otra, pero que sepáis que es el mismo producto. Bueno, ¿en qué consiste el aceite o la esencia amansa guapo? Pues bueno, este aceite es para trabajar cuando una persona está muy prepotente, altiva, desagradecida o con aires de superioridad. Y es para que muestre una actitud más humilde, más cercana y humana. Pues como digo, se suele utilizar cuando una persona ha cambiado de actitud para los demás debido a circunstancias de la vida. Por ejemplo, como un ascenso de trabajo, un cambio de pareja o de amistades o una mejora económica o la toca a la lotería o yo qué sé. A veces con circunstancias positivas las personas cambian desgraciadamente para mal, por eso, porque se vuelven un poquito más altivas con aires de superioridad, se vuelven más bravucones, más chulos y tal. Pues bueno, esto sería, este aceite, esta esencia sería pues eso, para bajar un poquito los ánimos de las personas, ¿vale? Para calmarlos. Incluso también para el tema de tu pareja, pues a veces lo mismo, las parejas se vuelven un poquito más chulescas, más dominantes, pues bueno, con el aceite a más aguapo conseguirás que tu pareja esté más atento a la relación, que sea más responsable, que sea más fiel y que esté siempre dispuesto a estar contigo. Sobre todo esos ánimos, pues bravucones, chulescos o que pues a veces quieren dominarnos un poquito, ¿vale? Pues desaparezcan. Se suele utilizar también pues en rituales de dominio, de amarre, etcétera. Luego también es un aceite que va muy, muy bien, pues en estos casos de, hablé de esto con la esencia, ¿cómo se llamaba? El corderito manso, ¿vale? Pues bueno, para los adolescentes, ¿vale? Ya sabéis que cuando están los chicos en la adolescencia es una edad muy, muy rebelde, incluso también están muy pasotas. Pues bueno, el amansaguapo te ayudará a calmar ese carácter, ¿vale? Hay a veces que están un poco fuertes, incluso podrías hacer una mezcla de corderito manso, amansaguapo y bálsamo tranquilo. Esas tres esencias pueden ir muy bien, ¿eh? Para cualquier caso, para amansar a un adolescente, a tu pareja, a una persona, a una situación, ¿vale? Entonces, también va muy bien para este tema de adolescentes, ¿no? Para calmar su carácter y para que no estén tan rebeldes, a veces tan subiditos con ese cambio hormonal. También, no solo es para cambiar a personas, sino también para cambiar situaciones, muy importante, ¿vale? Situaciones que se nos ha ido un poco de madre, broncas con, pues bueno, con hijos, maridos, madres, papás, con el jefe, con compañeros de trabajo. Pues ha habido una bronca, ha habido una discusión, el ambiente está un poco enrarecido, está un poco, pues, tenso. Pues el aceite amansaguapo también podríamos utilizar para ese tipo de situaciones. No solo, como digo, personas concretas, sino también situaciones, estados de bronca, etcétera, ya que su poder calma y ofrece relax. También, en casos específicos de si una persona en concreto con la que tenemos muy buena relación, pero ha cambiado de actitud y se vuelve, como digo, prepotente, desagradecida, altanera, pues utilizar este aceite puede ayudar a que vuelva a su estado habitual, no es que sea una persona de por sí, pero por alguna circunstancia ha podido cambiar su actitud, pues este aceite nos irá muy bien para que esa persona vuelva a su estado habitual. Es un caso muy bueno para ayudarte en este sentido. Como digo, también se utilizan rituales de amor, de dominio, amasamiento de personas, amarres, y puedes combinarlos con otros aceites o con otros polvos referente a ese propósito. Pues si es para dominar, con aceite de dominio, incluso con un corderito manso, más amo tranquilo, con temas de, si queréis, para temas de amarre, lo podéis combinar con dominio amarrado y claveteado, etcétera, etcétera. Y en temas de amor, si queremos un amor un poquito más dócil o para dominarlo por algún propósito X, no vamos a llamarlo el que tú quieras, pues lo quieres dominar para que esté más contigo y deje un poco a los amigos de lado, o a las amigas, o para que te ayude en el tema económico, pues con endulzamientos, con esencias o polvos o velas de endulzamiento, de amor, ven a mí, atrayente, pues también cordelito manso, etcétera. Como digo, también para rituales de atraer, ¿vale? Para atraer una circunstancia, una persona, una situación, pues también lo podéis utilizar, ¿vale? Para que esté la persona o la situación más de acorde a lo que tú deseas, ¿vale? Lo que tú quieras conseguir. ¿Cómo podemos utilizar? Ah, bueno, también para nuestra pareja, que no se me olvide, ¿vale? También puedes usarlo para mejorar la relación de tu pareja, ya que, como digo, también sirve para rituales de amor, para que esté más por ti, para que esté más tranquilo, para que incluso si quieres dominar un poquito, lo puedes utilizar para que si es una persona, pues, de un carácter, una energía muy activa, ¿vale? No hay que ser mala persona ni nada de eso, ¿eh? Pero hay gente que nosotros a lo mejor somos personas más tranquilos, más tranquilas. Si la otra persona es una energía muy, muy fuego, pues bueno, pues para que esté también un poquito más tranquila, de acuerdo a nuestra energía y haya un equilibrio también, ¿vale? También en casos más negativos, ¿vale? Pues para amansar a personas que puedan reaccionar de una manera agresiva a alguna situación o alguna discusión. Pues bueno, si tenemos algún familiar, pareja, jefe, compañero que sabemos que no se puede tomar bien alguna situación o algún asunto, pues bueno, eso que se puede tomar un poquito más a mal o ponerse un poco más nervioso o nerviosa o más agresiva o agresiva, pues bueno, nos podemos precipitar un poco a esa situación trabajando a la persona, pues, con el corderito manso. Eso es un poco de acuerdo a las propiedades mágicas de este producto, que yo creo que, bueno, que ha quedado bastante claras, ¿no? El mismo nombre lo dice, ¿no? Pues para crear actitudes más humildes, más cercanas, más humanas, más tranquilas, a amansar a cualquier persona y situación muy importante, ¿vale? No solo a personas, que a veces nos quedamos solo con eso, ¿no? Que es para personas, no. Para situaciones también las podemos trabajar con productos esotéricos, ¿vale? Bueno, un poquito ya hemos hablado de las propiedades mágicas, que yo creo que ha quedado ya bastante claro, como digo. Pasamos a cómo podemos trabajar el producto aceite esotérico u esencia de amansaguapo. Iba a hacer de corderito manso si ya hice el vídeo. De amansaguapo. Bueno, podemos utilizar en baños, ¿vale? Lo ideal, a ver, que ponga un poquito la cámara que se estaba yendo. Lo ideal es que se lo pudiéramos echar a la persona que queremos amansar, ¿vale? Si tenemos la suerte que convive con nosotros o podemos acceder un poco, pues, a su casa y eso, pues, bueno, pues, en todo lo que podamos, ¿vale? En su almohada, en su ropa, echárselo en su gel de ducha, ¿vale? Para que tenga el aceite, incluso echarnos un poquito las manos y si le podemos tocar o, ¿ven que te voy a hacer un masaje? Pues, echar el aceite a amansaguapo o disimuladamente, pues, eso. Echamos la mano, le damos la mano o le pasamos la mano por la espalda o la cabeza o el hombro, ¿no? Si tenemos esa facilidad para trabajar, ¿vale? Te digo, en la ropa, la almohada, en su gel de ducha, en su perfume, en todo lo que podamos, ¿vale? Si no tenemos esa facilidad porque no hay esa afinidad o esa familiaridad de trabajar la persona como un jefe, un compañero o compañera de trabajo, otra manera es trabajar nosotros por baño, ¿vale? Trabajaríamos por siete días en un cuenco de agua, echamos unas gotitas, unas diez gotitas de producto, nos duchamos con nuestro gel habitual o jabón esotérico preferiblemente, nos aclaramos y con el balde de cuello para abajo nos lo echaríamos, ¿vale? Bien por la espalda, brazos, culete, por todo el cuerpo, pero de cuello para abajo, cabecita, no. Luego, diríamos nuestra oración, decreto o afirmación, pues me doy esta esencia o este baño esotérico para que fulanito, fulanita de tal, esté más manso de acuerdo a esta expectativa o que esté más manso conmigo o lo que sea, lo que queramos conseguir. Ni se aclara ni se seca lo haríamos por siete días seguidos. Si es a la bañera, pues echamos un poquito más, 15 o 20 gotitas en la bañera. Igualmente nos sumergimos, decimos oración, decreto o afirmación y al salir ni nos secamos, ni nos secamos, ni nos aclaramos. También va muy bien, se me olvida decir, entre las propiedades para nosotros mismos, ¿vale? Situaciones de estrés, que nos colocan ansiedad, un examen, el tener que ir a ver a mi suegro o mi suegra porque no me llevo bien o algún familiar o alguna amiga o quedar con unos amigos que con la pareja de mi amigo o de mi amiga no me llevo bien o una reunión de trabajo, algo que nos pueda crear un poquito de ansiedad. Nos podemos hacer el baño, incluso aplicarnos el aceite por detrás de nuestras orejitas, hombros, muñecas, ¿vale? Para enfrentarnos a esas personas o situaciones que nos pueden crear un poco de malestar, estrés, incluso ponernos nerviosos o inestables o agresivos. Para situaciones, para trabajarnos a nosotros mismos también va muy bien. No solo para los demás, sino para situaciones o personas que nos tenemos que enfrentar, que sabemos que a mejor, pues bueno, nos van a crear algún tipo de inestabilidad energética o emocional. ¿Vale, chicos? También muy importante. Otra forma, también lo podemos hacer para untar velas para amansar a una persona o a una situación, ¿vale? Para este caso, hay ya velones completos, ¿vale? Amansa guapo, pero si tenemos la esencia y lo que hemos de utilizar, pues yo la recomendaría con algún velón, ¿vale? Pues de color azul o de color morado, ¿vale? Blanco, también si tenéis, para trabajar untaríamos el velón con la esencia, amansa guapo. Podríamos poner con la cerilla el nombre de la persona también a trabajar o la situación. Encendemos, decimos la oración, la afirmación o el decreto para vestir velas. Otro de los usos, como os he dicho, ¿vale? Si se lo podéis echar directamente a la persona, en sus prendas de vestir, almohada, perfume, baño, o echarnos las manos y hacerlo masaje o pasarle la mano así sigilosamente sería otro uso. O para trabajarnos a nosotros mismos, como he dicho, unas gotitas detrás de las orejitas, las sombras son muñecas, para situaciones o personas que nos crean una inestabilidad. Otro uso, en quemador, unas seis o ocho gotas, en un quemador de esencias o difusor de esencias diluidas en agua, también pues para crear un ambiente tranquilo, ¿vale? Pues si ha habido una bronca en casa. O viene nuestra pareja de trabajar o nuestro hijo o hija del instituto un poco nervioso porque van mal las notas o el trabajo no va como debería ir. Pues vamos a crear un ambiente de paz, de tranquilidad, pues de acuerdo para la armonía del hogar. También podemos utilizar otra forma del hogar, ¿vale? Es en el agua de fregar, unas quince gotitas en el cubo de fregar, sin ningún lejía, detergente, incluso mezclando con otras esencias, ¿vale? Siempre de acuerdo a lo que queramos conseguir, ya lo he dicho antes, si son para amor unas esencias, si son para dominar otras, si son para amansar, pues con otras. Podéis jugar, siempre y cuando sea para lo que queramos conseguir. Es muy importante, las esencias se pueden mezclar con aguas, con esencias, con baños, con hierbas. Se pueden mezclar con muchas cosas, pero tenemos que tener muy claro que sean para el mismo propósito, ¿vale? Ya os he dado un ejemplo anteriormente en el vídeo, no hace falta repetir. Si es para amortar, si es para amansar otros, si es para dominar tal, le echáis un poquito para atrás, rebobináis y ahí tenéis un poquito recetas. En el agua de fregar, unas quince gotitas, una cosita así, ¿vale? Y fregamos pues nuestra casa, nuestro negocio o nuestro trabajo, ¿vale? Lo mismo, para crear paz, relax, que todo esté más tranquilo, ¿vale? Previamente a una reunión complicada de trabajo, a un día duro de trabajo o si la situación en nuestro hogar, pues bueno, ha habido malas noticias o rollos o broncas, pues para que sea todo más tranquilo. Otro de los usos que podemos utilizar es ese, ¿vale? Y bueno, mezclado con perfumes, no hay ningún tipo de problema. Si somos una persona que nos ponemos nerviosos con facilidad, lo podemos mezclar con nuestro perfume o directamente sobre la piel. Incluso lo podéis mezclar, incluso echar unas gotas en vuestro body milk, ¿vale? O crema de cuerpo. Y lo echéis por el cuerpo para estar más tranquilos, más relajados. Si sois personas propensas, pues a estar un poquito nerviosos. O hay situaciones, pues nos viene una semana dura por lo que sea, ¿vale? Podéis trabajar allí, incluso en un pañuelo de papel o mejor un pañuelito de tela. Podemos echar unas gotitas, lo llevamos encima y de vez en cuando nos lo llevamos a la nariz, ¿no? Para que por aromaterapia, pues nos entre por el olfato y active nuestra parte del cerebro para amansar. Es otra de las formas que podéis utilizar si sois personas un poquito más nerviosas o en situaciones muy concretas de nuestra vida. Pues me da miedo ir al médico, sacarme sangre. Pues mira, bueno esto. Me da miedo, pues cuando voy a la reunión de trabajo. Me da miedo cuando tengo que juntarme con mi suegra. Pues cuando voy a la reunión de vecinos, que me crea inestabilidad, lo que sea, ¿vale? Lo podéis utilizar tanto para terceras personas, para situaciones como para nosotros mismos. Así que bueno, ya sabéis un poquito para lo que sirve este producto, ¿vale? Pues es un producto que generalmente se conoce mucho por el tema de dominios, de parejas, de amarres y todo eso. Pero como veis, es un producto que va más allá. Para ayudar a nuestra familia, si ha habido broncas, a nosotros mismos en situaciones. Entonces, hijos rebeldes, no va solo al tema amoroso de amarro y dominio, que también sirve, o sea, es así. Pero que es un producto que va más para allá. Otra forma también de dominar a una persona es con una foto de la persona, si tenemos, o si no, en un papel pergamino con el nombre de la persona. Untamos con aceite amansaguapo, incluso con la mezcla de corderito y bálsamo tranquilo. Y en nuestro pie derecho, si somos diestros o en el pie izquierdo, lo metemos pues debajo de la plantilla, pues para no mancharnos el calcetín de aceite. Y llevarlo todo el día, porque al estar pisando vamos amasando, ¿vale? Con la foto tringada, con el amansaguapo, con alguno de los aceites, ¿vale? Es otra manera de dominar a la persona. La foto o el nombre untada con el amansaguapo en nuestro zapato, según si somos diestros o zurdos en cual, es indiferente. Y ir pues todo el día con la foto o el papel, así lo vamos amansando. Pues bueno, esto es un poco de acuerdo de la esencia o el aceite amansaguapo. Creo que no me dejo ya ninguna característica más, si no lo pondría en comentarios. Pues bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Y si es así, dejarme un like para yo saberlo y hacer más vídeos de acuerdo a aceites esotéricos o esencias como es este caso. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.